Chucky, 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 podemos jugar piedra, papel o tijera Está bien, pero sin hacer trampa porque tú eres muy tramposo No, señora Chucky, yo no voy a hacer trampa Piedra, papel o tijera, saca lo que quiera Empate, hagámoslo de nuevo Piedra, papel o tijera, saca lo que quiera ¿Qué? ¿Viste que eres un tramposo? No, 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 así no me gusta, véngase pa' acá Chicos, chicos, suscríbanse y recuerden, ser tramposo no es bueno Siempre hay que decir la verdad